Ate Noticias Trabajadores del Ente Portuario y Ate realizaron una conferencia de prensa en defensa del puerto de Santa Fe. Marcelo Delfort, secretario adjunto de Ate, expresó Realizamos hoy una conferencia pública para dar a conocer una situación conflictiva que tiene que ver con la representación obrera en el directorio de este ente portuario donde el directorio resolvió darle ese lugar al sindicato que tiene solo un afiliado incluso la persona que no trabaja en el puerto de Santa Fe en lugar de darle a los representantes genuinos que son los compañeros postulados por Ate que representan más del 80% de la sindicalización del puerto de Santa Fe. Además expresaron los trabajadores del ente su preocupación por la inactividad del puerto. Hoy el puerto está paralizado, la parte operativa del puerto de Santa Fe con silos que tienen más de 60.000 toneladas de almacenaje hoy tiene apenas 4.000 y nos preocupa porque también tiene que ver con la fuente laboral de los trabajadores del ente que son alrededor de 50 familias. Exigimos a las autoridades provinciales, municipales y a las entidades que participan en el directorio que no solo resuelvan esta irregularidad del director obrero sino que se pongan a trabajar en forma conjunta con los trabajadores para reactivar el puerto de Santa Fe, un puerto que es de todos los santafesinos. Los afiliados siguen aprovechando la promo especial del hotel Colonia de Vacaciones UNLAT de 325 pesos por persona, por día, con desayuno y cena incluida. Hola, ¿qué tal? Ana Vela. La verdad que todo lindo, hermoso, todo en familia. Cenamos, ahora nos vamos al predio y bueno, lindo, nos gustó. El hotel muy lindo, muy bien atendido, todo hermoso, muy lindo. Y bueno, con la familia. Hola, mi nombre es Marco Budnicki. Estoy acá de vacaciones en el hotel de Ate y la verdad que la estoy pasando muy lindo, un lugar muy confortable. La verdad, disfrutando además de una pileta con todas las comodidades. Hola, soy Claudio Valiente de Zaguir y la verdad que muy lindo, todas las instalaciones y la estamos pasando muy bien. Gracias. La Mutual de Ate ofrece un variado catálogo de productos a precios increíbles y con una excelente financiación. Las ofertas de verano se pueden consultar en nuestro sitio web www.ate.org o en la sede de la Mutual ubicada en Rivadavia, esquina Yrigoyenfreire. Ate Noticias Ate Noticias Ate Noticias Ate Noticias Ate Noticias